Finalmente, desde la próxima semana, vamos a poder sacar una partecita de nuestro dinero de las AFPs. Como saben, hasta el 25% del fondo, hasta un tope de 12.900 soles. Y por si acaso, los que ya sacaron los 2.000 primeros soles, eso se descuenta, no es adicional. Pero varias personas me han preguntado, bueno, ¿y me conviene o no me conviene? Miren, cuando uno piensa el tema de la administración financiera, de que invertir financieramente sus fondos, hay tres elementos que tienen que tomar en cuenta. La rentabilidad, el riesgo y las liquidez. La rentabilidad es una importante, efectivamente. Hay cosas que te dan más interés, más rentabilidad que otras. Pero usualmente, las que te dan más rentabilidad, tienen más riesgo. Por lo menos así sucede en el largo plazo. Entonces, ahora, ¿es posible que si su fondo de pensiones tiene buena plata en acciones, eso pueda subir de precio y tener una buena rentabilidad en el futuro? Es posible. Pero es posible que no. Porque una de las características de estas inversiones es que tienen alto riesgo. Y nadie puede asegurar ahorita si el precio de las acciones va a subir o va a bajar más. Eso se los aseguro, nadie puede asegurarles eso. Ahora, el tercer elemento que me parece importante ahora, que es liquidez. ¿Qué quiere ser liquidez en términos financieros? Que ustedes pueden tener su plata si la necesitan. Es la capacidad de disponer del dinero. Y uno de los problemas que tiene el fondo de pensiones de las AFPs, una de las características, es que no puedes disponer. ¿Me explico? Todo el resto de mi fondo de pensiones, que no es lo que voy a poder sacar ahora, no lo puedo sacar hasta que tenga 65 años. Si tengo una emergencia el otro mes, piña, no puedes sacarlo. Y entonces, la liquidez en este momento puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de mucha incertidumbre. Sabemos o no sabemos si a lo mejor podremos necesitar ese dinero entre tres meses, dentro de seis meses. Y si a lo mejor en esas condiciones podrá haber una nueva ley que nos lo dio o no. La verdad es que todo eso es desconocido. Y bueno, más vale tener el dinero en la mano. No seguro que bueno, tenerlo ahí en una cuenta, pero que cuando lo necesites, tal vez no lo puedas sacar. Entonces, son esos tres criterios los que hay que tomar para ver esta decisión. Si a ustedes no les interesa la liquidez, no les importa que se esté ahí durante muchos años. Y no les importa el riesgo porque creen que pueden correr el riesgo, bueno, pueden apostar a que esto les dé una buena rentabilidad. Ahora, si en estas circunstancias, en este momento, ustedes creen que mejor es tener la plata disponible por si la necesitan y que no quieren correrse el riesgo, entonces, mejor retiren su dinero y ténganlo en una cuenta bancaria o en alguna inversión que ustedes quieren o debajo del colchón, si lo desean, como sea su mejor opción. Ahora bien, bueno, yo por lo pronto, creo que el motivo liquidez y el motivo riesgo para mí son suficientes como para sacar mi dinero, así que es mi decisión, pero cada uno pensará lo que es mejor para sí en estas circunstancias. Y eso sí, que no les vayan a contar el cuento de que si salgan el dinero van a ser malo para el país o qué sé yo, porque las acciones y los bonos del tesoro van a caer. Eso es mentira. Las AFPs tienen casi la mitad de nuestro dinero, el 47% en el exterior. Pueden traer la plata del exterior para acá, no van a caer las acciones o no van a perjudicar a los bonos del tesoro y van a tener más dinero para apoyar el sistema financiero y la economía peruana. Así que, por esa parte, no se preocupen. Si están pensando en el país, si su preocupación es el colectivo, es mejor que retiren su dinero a las AFPs a que las AFPs mantengan ese dinero fuera del Perú en estos momentos. Soy Pedro Franque, explicando en 3 minutos la conveniencia o no de retirar el dinero de las AFPs.